...de pueblo Chonco, también al señor Edgardo Belén, el cual es presidente de comunidad, la primera sección, al síndico Juan Rigoberto Párez Reina, a los regidores, al director del deporte y de obras públicas, al ingeniero de la César Texas, que es la persona que va a hacer esta obra y que sé que en un momento dado va a, por ser de acá, porque tengo entendido que eres acá también, le va a poner todavía muchas más ganas para dejarla mejor y también pues pedirle que si la mano de obra que va a contratar es de aquí del municipio, pues mucho mejor, porque tenemos que procurar contratar personas de nuestro estado también en este tipo de acciones, eso es muy importante y sé que así lo va a ser y lo felicito por eso. Bueno, comentarles que esta obra en el 2009 se empezó el rescate de este espacio en una primera etapa con una aportación federal de un millón y medio. Y en esta ocasión vamos a continuar con una segunda etapa que, como decía nuestro presidente, es la unidad deportiva, perdón, va a tener una inversión de 2 millones 950 mil los trabajos que se van a llevar a cabo en estas acciones que se van a hacer aquí en la unidad deportiva de Orocholco, un recurso que efectivamente viene de manera tripartita, una suma de esfuerzos para poder hacer una bolsa mayor y así poder hacer mejores acciones en este lugar. Y entra aquí la aportación del gobierno federal, del gobierno estatal y del municipal. Es algo que a nosotros nos queda claro que cuando los tres mujeres del gobierno participan tanto en las propuestas y en el interés de hacer un gobierno como lo comentaba el presidente, y aparte pues aportando un recurso, pues podemos hacer mayores la inversión y las acciones en el lugar que vamos a intervenir, como es el caso ahorita de este centro deportivo, de esta unidad deportiva. Y comentarles también que en el programa de espacios públicos a nivel estatal, nosotros del 2007 a la fecha hemos rescatado 91 espacios públicos en el estado. Y esto ha tenido una aportación solamente federal de 111 millones 421 mil 350 pesos, donde como les decía se han invertido 91 espacios públicos en el estado. Creo que esto es muestra, una muestra de que el gobierno federal, que encabeza nuestro presidente, el licenciado Felipe Calderón, que está cumpliendo con los compromisos que en su momento hizo con la ciudadanía, y que el licenciado Heriberto Fénix, que es nuestro secretario de Desarrollo Social, pues está pendiente y nos ha instruido también a todos los delegados del país para que nosotros hagamos todo lo que esté de nuestra parte, para que los municipios vayan también cumpliendo con la ciudadanía en cuanto a las solicitudes y necesidades que tienen ellos en los municipios, y además pues generar espacios como estos, que son para poder tener un lugar seguro más que nada, donde las familias puedan venir a convivir, a hacer deporte, porque es una de las finalidades, la finalidad principal de este programa que hoy nos ocupa aquí, que es el rescate de espacios públicos. Entonces pues yo les felicito, agradezco presidente también la participación que tiene usted en la Secretaría de Desarrollo Social con el gobierno federal, y que también tenemos claro que con esa visión que usted tiene que ha buscado el poder hacer acuerdos de coordinación con nosotros para poder trabajar conjuntamente y llevar obras a este municipio. Yo le felicito porque no solamente es el interés de decir quiero hacer estas acciones en mi municipio, sino que también él se ha visto la forma con el presupuesto que tiene en el municipio, de poder hacer crecer esta inversión y pues llevar a cabo muchas más acciones aquí. Felicidades y gracias a todos ustedes, sobre una vista pues felicitarlos y decirles que estos espacios son de ustedes. El gobierno federal los interviene, los interviene con recursos, los interviene con recursos que salen de nuestros impuestos, porque esto es parte de lo que nosotros pagamos impuestos, solamente que esos impuestos regresan a nuestros estados para llevar a cabo este tipo de beneficios a los ciudadanos. Es de ustedes, cuídenlos, cuídenlos mucho. Me da gusto ver que este es uno de los espacios que están muy bien cuidados en el estado, entonces que sigamos así. Y bueno, felicidades y a usarlo a todo mundo. Gracias, doctora.